Ellos ganan Villa, critican a Pantera, Katherine Burlona. Hola amigos, buenas tardes, ¿cuál es la que se encuentran el día de hoy? Yo soy Robstex, Madison TV en primer lugar. Espero estén teniendo un día colmado en muchas bendiciones, tal cual pudieron escucharlo. Pues al principio del video no tienes que hablar de todo esto que está sucediendo, lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Así que pues a darle con la información en primer lugar. Que es lo que tenemos, el día de hoy vamos a estar jugando por Villa y un beneficio adicional. Entonces los spoilers están para los dos. Lo que más se comenta en redes es que los azules van a terminar recuperando la Villa. Recordemos que ahorita la Villa la tienen los rojos. Pues lo que vamos a estar teniendo es una posible victoria de los azules. Esta es la última Villa, el mismo Frederick lo dijo. Ya no vamos a tener más Villas ya en la semana final. Pues ya va a ser un todos contra todos. Entonces en el avance vimos por un lado eso. Por otro lado todo esto de Pantera. Catherine pues hasta cierto punto burlona. Diciendo todo esto de Viviana. Que como le dicen a la cazadora prácticamente va a cazar a la Pantera. La única mujer azul que sobrevive. Y es mucho pues lo que se platicaba acerca de la diferencia. En los equipos las mujeres rojas son más poderosas que las mujeres azules. Y pasa lo opuesto con los hombres. Se supone que ningún hombre rojo va a estar llegando a ganar. Se está diciendo que pues va a ser Catherine. Obviamente por parte de los rojos. La verdad es que sí, sí se complica un poco pues toda esta situación. ¿Por qué? Porque pues están anunciando una posible octava temporada. Pero pues los seguidores ya quedaron como que un poco fastidiados. Pues de esta temporada. No obviamente pues toda esta dinámica de que le cortaron la séptima temporada. Luego metieron en los All Stars. Bueno no son todos los All Stars. Está desequilibrada la cosa. Pues terminó por desenganchar a los pues seguidores. Bueno no he visto muchos comentarios desafortunadamente. Que pues ya están pues viendo el resultado. O pues por otro lado ya no están viendo el reality. En cuanto a esto de que ya viene la casa de los famosos Top Chef VIP. Y el simple hecho de que pueden estar reciclando atletas de Hexatlón para Top Chef VIP. Es algo que a muchos seguidores no como que no les gustó mucho. A Kelvin porque ya hizo lo de Magallón. Entonces pues Kelvin ya quedó exento. Pero pues el resto de los atletas pues todavía no he hecho algo así como que merezca. Pues la aceptación en otro reality. Ustedes me pueden apoyar con lo siguiente en primer lugar. ¿Quién creen que gane la villa? Ya va a ser rojos o azules. ¿Qué opinan? Por otro lado ¿qué dicen de todo esto de Catherine con la pantera? ¿Es burla o es por humildote o la producción la expuso? ¿Ustedes opinan? ¿Tienen la razón o no? Porque por un lado pues Catherine es buena. Pero por otro lado ya he estado pues envuelta en este tipo de polémicas. ¿No? Ustedes me pueden apoyar pues dejando su comentario ahí en el video. En la comunidad ya sea yo les respondo dudas, comentarios, inquietudes, sugerencias. ¿No? Y pues nada amigos que sean teniendo un día increíblemente espectacular. Con el mano muchas bendiciones. Nos vemos al rato con más información. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Gracias por ver mi video. Me despido. Cuídense mucho. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias.